Hola niños, buen día. El día de hoy les platicaré de un tema muy importante, que es la Revolución Mexicana. ¿Ustedes qué creen que haya pasado en la Revolución Mexicana? Cuando yo les digo Revolución Mexicana, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Bueno, para eso les voy a platicar un poco sobre esa época histórica. En esa época histórica fue un conflicto armado que inició en 1910 y terminó en 1920. Ese conflicto representaba cuestiones sociales, políticas y también fue en contra del gobierno de Porfirio Díaz. En ese gobierno lo que hacía era, no ayudaba a las personas que lo necesitaban, personas como los campesinos, los peones, personas que querían un beneficio para ellos mismos. Y para ello participaron personas muy importantes, como lo fue Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco Madero, Victoriano Huerta, Álvaro Obregón y Porfirio Díaz. Bueno, uno de esos personajes querían lo mejor para el país, darles beneficios a las personas que lo necesitaban, ayudarlos tanto en cuestiones económicas que tuvieran algo más que el campo. Bueno, también en la revolución trajo muchas consecuencias al país. También a base de eso los campesinos pudieron poseer tierras y armaron nuevas clases. También durante ese periodo de la revolución los corridos eran muy, muy conocidos, ya que eran muy populares, como el de la dedita y otros corridos más. Esos se dieron en base a la revolución. Hola niños, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar unos objetos de la revolución mexicana. Ustedes me podrían decir, ¿qué es lo que creen que es la revolución? ¿O qué pudo haber surgido en ese tiempo? Bueno, les traigo unos objetos que formaron parte de la revolución, como lo era el corongo, los sombreros los utilizaban los sombreros o los campesinos, las pistolas las utilizaban para las antenas y las antenas que eran las montañas, las guitarras las empezaron a utilizar en ese tipo que se dieron los sentidos, como el de la delita, la cutaracha y los campesinos. Ahora les vamos a presentar una obra de trato que se llama La Revolución Mexicana. Hace muchos años atrás existía mucha desigualdad entre los mexicanos y los que más sufrían eran los campesinos a manos de un gobierno tirano. La pobreza y la falta de oportunidades llevaron a muchos cambios y conflictos en el país. Confirio Díaz fue presidente de México por muchos años, 32 para ser exactos, pero él no era buen presidente, pues favorecía mucho a los ricos y a los pobres los tenía trabajando y sin oportunidades ni esperanzas de un mundo mejor. Ya estoy harto de esta tiranía, México ya no puede seguir así, es necesario un cambio, pero ¿qué haré? Tengo una idea, y si me postulo para presidente de México, así cambiaría la situación de muchos indios y acabaríamos con la dictadura de Porfirio Díaz. Mientras tanto, Porfirio Díaz se encontraba en su oficina, cuando de pronto le llegó un telegrama, el cual decía que había un hombre llamado Francisco I. Madero, que buscaba postularse para ser presidente de México, y al parecer mucha gente lo apoyaba, pues ya estaban cansados de la situación y querían que él fuera el nuevo presidente de México. No puedo permitir esto, debo de encontrar la forma de hacer trampa y que ese tal Francisco pierda las elecciones. Ya sé, lo mandaré a encarcelar a Francisco I. Madero, y él así no podrá hacer nada frente a las elecciones y seguiré siendo el presidente de México. De pronto, sin previo aviso, encarcelaron a Francisco I. Madero, sin darle oportunidad de nada. Muchas gracias, pueblo de México, por votar por mí. Sé que la democracia en México ha triunfado nuevamente. Prometo seguir trabajando para ustedes, como lo he estado haciendo hasta ahora. Al enterarse de que Porfirio había ganado las elecciones, buscó la forma de fugarse de la cárcel y decidió irse a los Estados Unidos, en donde realizó el plan de San Luis. Compañeros mexicanos, los invito a levantarse en armas para ya no seguir permitiendo los abusos del presidente Porfirio Díaz. Apoyen esta causa justa, por el bien de los mexicanos. Yo, Francisco Villa, tengo un gran ejército y lucharé a tu lado para disminuir las desigualdades que hay en nuestro país. Francisco Villa con su gente y otros hombres comenzaron una guerra contra Porfirio Díaz para quitarlo de la presidencia. Yo también lucharé a tu lado, Francisco. Estoy cansado de ver a mi gente en la miseria que no tiene ni para comer. Y así comenzó una gran guerra por la democracia y la esperanza de México, que se extendió por todo el territorio, desde el suroeste hasta el norte del país. Porfirio Díaz, al verse superado en número, decidió dejar la presidencia e irse a vivir a Francia. Estoy muy contento con su trabajo, comandante Huerta. Por eso lo nombro general de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Muchas gracias, señor presidente. El presidente hubiera sido yo, pero bueno, tengo un plan para quitarlo. Las cosas se pusieron de color de hormiga, pues Huerta era un traidor y buscaba los medios para quitar al señor presidente. Queda usted detenido, por órdenes de mi general Huerta. Esto debe ser un error, y hay que aclararlo ahorita mismo. Yo solo sigo órdenes de mi general Huerta, así que vámonos. Así asumió Huerta el poder de la presidencia, lo cual trajo el descontento de Francisco Madero y Álvaro López, quienes se aliaron y se levantaron en armas contra su gobierno. Francisco Villa, hay que levantarnos en armas, pues Huerta solo traerá desgracia y conflicto al país. Estoy de acuerdo, no hay que permitir que esté en el poder. Vamos a derrotarlo. Bueno, les vamos a presentar una canción, y vamos a, va a ser la de la delita, y van a poder bailar tiempo de bonita. Pancho Villa, los montes coreanos, viva Villa y sus fieles dones, despierten villistas. En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento, y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento, popular entre la tropa era delita, la mujer que al sargento idolatra. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué consecuencias creen que trajeron estos acontecimientos hasta la vida actual? Bueno, ahora les voy a presentar a unos amigos muy importantes y queridos, que son Platanito, Tiger y Pedrito. Ellos les van a dar datos muy interesantes de la revolución mógica. Hola niños, mi nombre es La Pantera Rosa, y hoy vengo a darles un dato interesante. La venta de las empresas nacionales, patrimonio de todos los mexicanos, convirtió a México en un país donde regalaba la mano de obra, llevó a la pobreza extrema a la gran mayoría de familias mexicanas. Viene a luchar por su tierra, tierra de los campesinos. Yo soy también uno de ellos, soy un revolucionario, quiero igualdad y justicia en el suelo mexicanos, incluyendo el derecho al voto. ¿Ustedes saben qué significa eso? Bueno, pues las mujeres, como tu mamá, tu abuelita o tu tía, no tenían ese derecho de votar y elegir un presidente o un gobernante. Ajá. Bueno, pues se argumentaba que estas de ellas no necesitaban participar en la vida pública del país. Fue hasta la década de los 50 que las mujeres mexicanas ganaron derechos ciudadanos y la posibilidad de ejercer su voto. ¿Se imaginan? Después de mucho tiempo, las mujeres pudieron participar en este derecho. Bueno, pues es un dato que apuesto que no lo sabía. Bueno, eso sería todo, amiguitos. Los dejo con mi siguiente compañero. Hola, amiguitos. ¿Ustedes sabían que, a partir del llamado nacionalismo revolucionario, se impulsó la obra artística y es que, a través de la pintura moral, se comenzaron a utilizar las paredes para enseñar la historia? Porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Hola, niños. Mi nombre es Platanito y les mando muchos, muchos besos. ¿Sabían ustedes que, en 1921, la reforma agraria se puso en marcha y el reparto de las tierras se constituyó en base a una economía más compleja y productora? ¡Adiós! Los cascos del caballo, suena el polvo del camino. Ya se van, llora un cariño, un cariño mal logrado. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Marihuana que fumar. Me quedo con una tempestad. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito. En el fruto de tus amores, yo vinita del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro sopilotes y un gato... Mi nombre es Sonic el Erizo. Yo les diré una de las causas de la Revolución Mexicana. La crisis del portugués. El coronel Porfirio Díaz había gobernado México ya durante 34 años de su gobierno. Durante los cuales, una expansión económica se había forjado a costa del malestar de las clases menos pudientes. Esto desencadenó una crisis social, política, económica y cultural. Que avivó a sus opositores y le restó credibilidad a su gobierno. Cuando el propio Porfirio Díaz anunció que se retiraría del poder, al finalizar su mando, las facciones descontentadas sintieron que había llegado su oportunidad para fortalecer un cambio verdadero en el país. ¡Suscríbete al canal!